Me coge un año sabático en el amor Y de mi veinte y tantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Me coge un año sabático en el amor Y de mi veinte y tantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Y yo me quedo con eso, los pecados los rezo No meto el corazón, donde solo caben besos Hace mucho que no estaba como estoy Siendo yo viviéndolo y sin importar lo que puedo opinar El resto está difícil que en este momento Vuelva y te conteste Que te diga que sí, que sin ti yo no tuve suerte Cuando es todo lo contrario Me fui de vacaciones y estoy de aniversario En el amor Y de mi veinte y tantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Me coge un año sabático en el amor Y de mi veinte y tantos este fue el mejor No le cambiaría, tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Está difícil que vuelva a ser la misma de antes Si ya no creo que vuelva Que vuelva a enamorarme Está difícil que vuelva y te conteste Que te diga que sí, que sin ti yo no tuve suerte Cuando es todo lo contrario Me fui de vacaciones y estoy de aniversario Sabático en el amor Y de mi veinte y tantos este fue el mejor No, no En que ellos, bebé Bebé Yeah, yeh, 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 yeh